Saludos mis compañeros de haz más, bienvenidos un día más al canal de la TITERA BASTADA Vamos a seguir esta campaña con el Zeykuzado de Heduzaden Estamos haciendo de niñera de nuestra esposa Y se me había ocurrido mientras tanto que a lo mejor le... Una solución para enfrentarnos a los ayúcidas, vale Puede ser hacer tributarios a los jashimides, vale Hacer tributarios a esta gran gran zona de terreno Porque así nos aseguramos de que si declaramos guerra santa esta zona no se una a la guerra Porque como es tributario nuestro no puede romper esa relación con nosotros Así que una de las cosas que se me había ocurrido es volver a lo mejor con las tropas que tenemos aquí A lo mejor incluso intentar ayudar a nuestra esposa un poco... Un poco, vale Declarar una guerra y tener una guerra en dos frentes abiertos Entonces vamos a volver con estas tropas Vamos a coger... Vamos a volver aquí y las vamos a disolver Vale Vale Disolvemos las levas aquí y aquí Y ahora podríamos hacer pum, pum, pum Declarar guerra Guerra... No podemos establecerle como estado... Establecer estado tributario Ah, le podemos establecer como estado tributario, eh, directamente Pero me imagino que... Te paga el 40% de sus ingresos como tributo O que nos preste levas Yo creo que vamos a arrancarle tributo Aunque podemos establecer un estado tributario también directamente Y tenerlo por siempre hasta que decidamos liberarle ¿Sabes? En realidad yo creo que eso es una de las mejores opciones O arrancar tributo directamente Sí, vamos a... Yo creo que vamos a intentarle arrancar tributo Antes de convertirle en un estado tributario, eh Entonces, eh... Vamos a levantar nuestras levas Nos va a costar pasta, por supuesto Pero es lo que tiene Y vamos a enviar a... Estas de vuelta Para ayudar a nuestra esposa Vale Por aquí Y vamos a juntar a todas estas levas Y las vamos a ir juntando por aquí Tiene la posibilidad de rendirse directamente A ver si la toma Vamos a empezar a lidiar tropas ya Ya no me importa Vale Vamos a venir aquí Que el resto de tropas se encarga de asediar eso Vale Entonces ya tenemos estas levas por aquí Ahora estaremos perdiendo dinero No, no Todavía no estamos perdiendo dinero A pesar de tener todas las levas levantadas, eh Así que eso está muy bien Según veo que crece Mi cortesana puede aprender por sí sola Tu determinación y trabajo duro ha dado su recompensa Estudiando con Shapshai Has aprendido varios idiomas nuevos Con un nivel decente de fluidez Esto seguramente aumentará tu prestigio en cortes extranjeras ¡Sabía que podía hacerlo! Más uno de diplomacia y más uno de aprendizaje Vale Nice Un poco más de diplomacia A lo mejor deberíamos intentar casar ya a nuestro hijo Si acaso Tenemos algún problemita Vale En el caso de que a lo mejor Nuestro Nuestra mujer muera A lo mejor deberíamos intentarle prometer Me encantaría casarle con alguien fuerte Por ejemplo Con esta cortesana Por ejemplo Lo que pasa es que perderíamos prestigio Vamos a ver Tiene ocho años Aquí no perderíamos prestigio Y esta tiene nueve años Podemos intentarles casar Vale De momento ya están prometidos Y nada Si cambiamos de opinión Pues ya está Vale Hemos tenido una hija genio O sea Una sobrina genio Nice El hombre que está casado con nuestra hermana Vale Para ahí ya ha terminado la guerra Ya hemos alcanzado el 100% Podemos meter a este tío Como comandante No es muy bueno Tiene 17 de marcial Eso sí Entonces ya podemos ir volviendo Con estas tropas Vale Aquí puede que se complique un poco la cosa Duque Drogo de Galilea Ha forjado una llanza Con Condesa de Sinaí Ya hemos tenido una vuelta Chía Bueno ahora Lo bueno es que como vamos a traer de vuelta A nuestras A nuestras tropas Vamos a ver Vamos a colocar a este hombre Vamos a colocarnos nosotros aquí ¿Cuál es la zona que tiene más caballería? Bueno ya vamos a colocarnos nosotros en el centro Así A ver qué pasa Viene aún así eh El tío Vale ahí ha terminado la guerra Nosotros habremos ganado bastante prestigio Y bastante tal Vamos a quedarnos aquí Porque si no viene a por nosotros Nada Mi señor me complace informar que Del éxito de mi misión a Jaffa La mayoría de la población Ha sido convertida al católico Vale perfecto Sigamos convirtiendo Lo siguiente Debe ser Acre La verdad es que Nuestra esposa Se está expandiendo Cosa fina Cosa fina Se está expandiendo la tía Estoy por dejar que nos ataquen Así podemos seguir Un buen rato eh Y ahora con estas tropas Vamos a venir para acá Y vamos a acabar con El alzamiento Mi pupilo Debe aprender por sí solo Yo creo que vamos a hacerles El buka que ya A ver que tal va esto eh Un pájaro canta Y me despierto Oigo rugidos a lo lejos ¿Qué hago tumbado en el suelo Mirando al cielo? No me puedo mover Así dejará el mundo Rey Simón El corazón de león O sea mire El comandante enemigo Se fija en el hacha Normanda de la cruz En el suelo O sea No solo morimos Sino que además Nos quitan El último tesoro Que teníamos Ya son dos reyes Que han muerto En la misma zona Tío Ya son dos reyes Que han muerto En la misma zona Vale Hemos perdido algo En la Sucesión Si bueno El hacha Normanda de la cruz Me cago en su puta madre Tío Rey Simón Está con el despid Du Santo A los 32 El murió en la batalla Contra Ziamid Najamid Contra quien hemos muerto Por favor dime Que no es el mismo tío No no es el mismo tío Pero otra vez Le superábamos En testes de combate personal Y nos mata Rey Drogo Con solo 9 años El rey no está En las competentes manos Del regente Y el consejo Viva rey Drogo Segundo Que así sea Vale Pues podemos cambiar Leyes ahora Si Tendríamos que haberlo Cambiado antes Vamos a darle a Obligaciones favorables A las levas Me cago en la puta Tío Que pesadilla Ya van dos Dos reyes Que mueren En la misma zona Tío Este nos odia a muerte Por cierto Heredera No le gusta la nueva ley De obligación Estamos casados Con Cristina Deberíamos formar Alianza con nuestra madre Vale ¿Y aquí Opinión del predecesor Reynado corto A lo mejor Nos intenta matar Eso es así Me cago en la puta No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Todo el rato Igual Este ha sido nombrado Nuestro regente Vale Y tenemos dos Territorios de más Eh Bueno De momento Vamos a romper Sponsores con esta señora Deberíamos dar Entonces títulos Creo que voy a dar Estos dos de aquí Incluso Este Este de aquí Incluso podría dar Estos No me lo puedo creer Tío Siempre igual Joder Vaya coñazo Todo el rato Igual No Os lo podéis creer Yo no me lo creo Tío No me lo creo No me lo puedo creer Ey ¿Aquí que ha pasado? Aquí se han disuelto Aquí se han disuelto Vamos a ver Vamos a ver Cómo arreglamos esto Tío Eso lo primero Entonces Como digo Deberíamos dar Dos títulos Imagino que Imagino que Te daremos Los de Sinaid No se los quiero dar A ella Eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es todo el rato igual Es todo el rato igual Todo el puto rato igual Tío Todo el puto rato igual Vamos a ver Vamos a enviarte un regalo A ti Tú vente a la corte Vas a ser el nuevo duque De Sinaí Loco Me cago en la puta Vale Se acabó Vale Ya estamos aliados Con nuestra mujer Ella no ha perdido tiempo Ya se está casando Con Un niño De cinco años Esta madre Es una salida ¿Por qué no quiere el consejo? Los dominos De los personajes objetivos Es de tamaño Cuatro mayor Nada que no quieren No quiero que concedas Tierras a tu dinastía No quiero que concedas Tierras a tu dinastía ¿En serio me vais a dejar Así? Bueno pues tenemos nueve años Así que esto va a durar Bastante tío Bueno pues que hago Nos los quedamos Nos los tenemos que quedar Tendremos encarcelamiento justo De este señor Noticias de China Cuando el imperio Song envió sus ejércitos A ocupar territorio de Shia Pocos esperaban que la guerra Llegase a un punto muerto Inesperadamente Las tropas chinas Vuelven a casa Mientras que la administración De Neuweyming Biching de Asia Trabaja sin pausa Para calmar el pueblo Yikuan aún alterado por la guerra Se han proclamado una paz blanca Contra estos tíos O no o nada Vamos a ver Vamos a disolver tropas Tú te vamos a convertir En un estado tributario ¿En serio? ¿A quién le están devolviendo Un favor? A nuestro tío Me estás jodiendo Me estás jodiendo Tío Además si le echamos ahora Seguramente nos odie más Porque además este es nuestro tutor Tío pero me la pela Me la pela tío Me da igual Me da igual Y todavía no quieren El enemigo es demasiado débil Es que tío El consejo De verdad Me tengo que aguantar ahora Con el pedazo de heredad Que tengo Sabes Y me tengo que aguantar Durante unos cuantos años Hasta que esto termine Nada tío Que asco Por favor Bueno Pues vamos a aguantar Eso es así Se han extendido rumores Que dicen que Papa Alexander III Lleva un estilo de vida Totalmente infabe Bastante inapropiado Para un sacerdote Y más para uno de su posición Rey Drogo II Debe vengar Es que Por eso Estaba destinado a la grandeza Está destinado a la grandeza Precisamente por este motivo Tío De que Sus dos padres Han muerto A manos de Noticias de China Ha terminado el status quo En China China ha estado sufriendo sequías Y la gente se muere de hambre Cuando la gran hambruna Trastoca la armonía De la tierra divina Prácticamente han desaparecido Las carábanas Y barcos de la ruta De la seda Y los grandes artesanos Chinos solo tratan de sobrevivir China no podrá ayudar A sus estados tributarios Vale Tenemos un nuevo templo Que vamos a dar Por supuesto Te voy a transferir El vasallaje De los dos templos Me cago en la puta Es que hubo por informarte De que mis hombres Y yo Hemos abandonado Tu servicio No tenemos digno De gobernar Y hemos regresado A servir Fielmente A Dios ¡Malditos! ¡Aaah! ¡Malditos fanáticos! Estos están Yendo a tomar Por el culo Tío ¿Qué pasa? Un gobernante indigno No me lo puedo creer No me lo puedo creer Siguiendo el ejemplo De Dios Murió el 12 de abril De 1105 Y la gente ha reflexionado Durante mucho tiempo Si sería un verdadero cristiano O no El papa ha celebrado Una gran ceremonia En honor de Simón Celebrando como vivió Ejemplo virtuoso De un verdadero católico El papa escribirá su nombre Entre los cristianos pedosos De antaño Bastón de pedazo En vida Ejemplo Inquebrantable En su muerte Bendita sea su memoria Ahora que vuelve A los brazos de Dios Vale Ganamos 250 de piedad Pero no Todavía no ha creado Una línea de sangre Porque no es santo Simplemente estaba Beatificado ¡No! Nos han abandonado Los templarios También Tío Es que ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esto está siendo Una marrona Enviaron un nuco Le podríamos enviar A alguno de estos Seguro que hay alguien Con mejor amistación Que el mayor dono Que tenemos ahora No me lo puedo creer ¡No! ¡No! Anda, mira Sí Uno de nuestra dinastía Además De pa' acá ¡Hala! No me lo puedo creer Tío Es que no me lo puedo creer El telestécia Sí He perdido Tu regalo Le ha convertido En un nuco Directamente Reina Por Egipto El gran califa Lot Chía Ha decidido convocar Una yihad Contra los kafires En el sultanato De Egipto Insta a todos Los justos musulmanes Chía A tomar las armas Contra los depravados Rey drogo segundo De Jerusalén Por la gloria Del islam Alá es misericordioso A las armas Esto siempre Es que tío No me lo puedo creer La historia se repite Al agarrado infiel drogo Maldigo a tu séptimo abuelo Esta es una declaración Formal de guerra Nuestros ejércitos Se encontrarán En el campo de batalla Vamos a ver ¿Cuántas tropas tienes tú? Hijo de mi vida Tiene 16.000 Nosotros tenemos 12.000 Eso es un putadón Vamos a ver Lo bueno es que tenemos Unas cuantas Estas ahorradas No nos va a costar pasta Contratar a todas estas Ordenes religiosas ¿Vale? Así que nice Como digo Nuestra Bueno Es que nuestra madre Ahora mismo También está ocupada Tío Con su puta guerra De mierda ¡Oh! Vamos a ver De todas maneras Me parece muy falso Que no se hayan abandonado Los templarios Tío Por la cara A ver Seguramente sería Porque tenía bastante Opinión negativa De nosotros Pero Se podría casar Con el duque de Transjordania O con alguno de estos Nada tío Solo tenemos Una alianza Con nuestra madre Bueno A ver Que pasa Esta yihad Por lo menos Es yihad chía ¿Vale? Entonces no es Del todo Preocupante Vale Nuestra madre Se una a la guerra Que menos Mamá Vale Aquí viene Con 13.000 Tropas Que es yihad Por Egipto ¿Verdad? Si Así que seguramente Vengan para acá Entonces seguramente Lo que tengamos que hacer Es atacarles Ir a atacarles Nosotros No sé ¿Derrota dónde? Ah ¿Por qué han asediado eso Directamente? Necesitamos más comandantes No 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 Me lo puedo creer Joder No me lo puedo creer Es loco Tío Te lo juro No No me lo puedo creer Tío Por supuesto Que te unes A la orden Toma Te nombro comandante Vamos allá Vale Ahí ya les hemos Reventado A ver Se está haciendo tarde Pero perdí mi nuevo chaleco Cuando estaba jugando por ahí Si vuelvo sin él Todos pensarán que soy un descuidado ¿Podemos ganar el rasgo con cienciudo? O ganar uno de diplomacia Vamos a conseguir el rasgo con cienciudo Pasé demasiado tiempo fuera de noche Y me duele cuando respiro Los adultos dicen que tengo que descansar mucho Me siento fatal Vamos a palmar Vamos a palmar Con diez años Una puta infección Estoy cagado ya Una infección Es muy jodido Venga Drogo Segundo Estás destinada a la grandeza Eso es así Lo ha dicho Lo ha dicho el mundo ¿Y quién está Siguiente en la línea de sucesión? Nuestro tío No por favor Drogo No mueras No pongas las cosas Más jodidas Este capítulo tío Es la desgracia Reina Fredesen de Sicilia Ha heredado la varonía de este tío ¿Estamos perdiendo oro o no? No estamos perdiendo oro Tus subvenciones y clemencias son legendarias Los caballeros templarios te piden ayuda en la guerra santa contra los infieles Para ayudarnos en nuestra lucha pedimos permiso humildemente para construir un nuevo condado Un nuevo castillo en el condado de Jaffa ¿Tú eres gilipollas? O sea Bueno venga Yo te dejo Pero me tocas los cojones Vamos a subir a la organización militar Porque es que si no encima pierdo piedad tío Es que esto es Lo Esto es inaudito Los caballeros templarios han elegido el castillo de Jaffa Hagamos que el mundo lo conozca No me lo puedo creer tío Castillo de Beitejan Los caballeros templarios han fundado una nueva posesión en el condado de Jaffa El noble rey drogosegundo de Jerusalén les permitió establecerse allí Su poderoso castillo se ha conocido de adelante como Beitejan Otro castillo que han fundado ahí Vale, perfecto Ahora vamos a por estos Joder tío Vale, hemos Les hemos reventado Vale Pedir rescate Por favor, cúrate de la infección Loco Cúrate de la infección No nos jodas tío Por lo menos esta guerra está saliendo bastante bien Tus guardias traen una cesta tapada que alguien ha dejado frente a tu palacio Creyendo que son viandas de uno de tus súbditos Retiras con hambre la manta y descubres la cabeza cercenada de Cristina La marca de los Hassassin se muestra tallada en su frente Creo que he perdido el hombre Sí, yo también estoy perdiendo el hombre tío Se me está poniendo un cuerpo loco El Sejuk va a ganar ahí En fin tío Nos quedamos por aquí por la zona por si viene alguien más Vale La mayoría de la población se ha convertido al católico de nada Ahora anda más Pa' joder En realidad deberíamos sitiarle a la capital Ahí viene con bastantes tropas Para tu complot De hecho vamos a parar todos los complots ahora Vale Vamos a ponernos ahí en marcial Por favor no mueras tío No mueras Simón Loco O sea drogo Sé que los hautevile tenéis como una tendencia a morir en situaciones muy anticlimáticas Pero Debes intentar resistir esa tentación cuanto antes Que nos asedien ahí Vale, vamos pa' allá ¿Hemos perdido? Ahí Ah, sí Porque nos estábamos retirando Oh vaya Descubro que me trae Gran alegría traer alegría a los demás Todo lo que necesito está aquí mismo Perdemos el rasgo afectuoso y ganamos el rasgo alegre Que vivas en cocina de armonía Mis señores He sido nombrado a torre gente ¿Qué pasa? Que uno de nuestros Comandantes ha muerto ¿No? Vale Ya me la subo Este ha preferido que nos volviéramos alegres ¿Sabes? Porque le caemos mal Imagino Drogo Please don't fucking die Un bebe hijo ha nacido Vale Ahí al marcial Estoy muy nervioso ahora Vale El monje ha aceptado la oferta de paz De Fredesende de Sicilia Por favor mamá No sé qué estás haciendo allí Pero vente O sea Vente pa' acá ya Mira Es que me dice que mi corteza No ha aumentado de forma significativa En marcial Vale Vale La mayoría de la población Se ha convertido al católico Perfecto Joder loco Pues continúa A ver Eso Muy bien Todos están aumentando De forma significativa Y aquí todo el mundo Se va a poner con marcial No me lo puedo creer Tío Lo de Drogo O sea Lo de Drogo Lo de Simón Me ha jodido Me boñón Tío Te podemos reclutar No Y si ganáramos ¿Cuánto nos darías? 1020 de oro Vamos a saltar Las posesiones aquí Porque no tienen apenas Soldados Vale Esta se ha convertido Al católico Otro que hemos capturado aquí Pues ahí se va a quedar Si no quieren rescate Venga Un último bucaque Tío Ya está Vamos a pedir rescate Por estos Infieles Vale Ofrecemos la paz Ahora Rey Drogo El grande De Jerusalén Con la infección La chile Yihad por Egipto Ha terminado Rey Drogo Segundo De Jerusalén Ganó Ala al parecer No favorece A los musulmanes Fieles Después de una serie De derrotas Y retrocesos Califa Lot Ha hecho un llamamiento De la Yihad Para Egipto Contra el Rey De Jerusalén Patético Vale Vamos a descartar ya Nuestras tropas Nos hemos quedado Un poco jodidos Pero bueno A ver que pasa Tío Ponte ahí A aumentar la leva Y creo que Podemos hacer Ceremonia de coronación Si Vamos a hacerlo Si es que no morimos Solo el Papa Es digno de coronarnos Con gusto reconoceré Vuestro derecho Adivinar y reinar En cuanto donéis A la iglesia Lo que le corresponde 212 de oro Vale para ti ¿Será una ceremonia extravagante? Por supuesto Me da igual Vale Ya podemos disolver Esto de aquí Me cago en la puta Faltan pocos días Para que me coronen Rey ante Dios Y todos mis súbditos La corte ya está llena Con mis distinguidos invitados Vasallos y dignatarios Extranjeros han venido Para ser testigos De este momento fundamental De mi reinado Una ceremonia tan espléndida Con tantos invitados De prestigio No es un espectáculo Muy común Ni para la realeza Nunca será bastante pronto Obispo Godfrey Decidió buscar pelea Durante el banquete De esta noche No sé cómo Ha decidido Que soy un hipócrita Desagradecido Yo también te odio Nos convertimos en rivales Papa Alexander III Se acercó Para contarme Cómo le ha agradado El gran mes de festejos Que organicé Para acompañar la coronación Quiere que sepa Lo a gusto Que se siente a mi corte Y que espera Grandes cosas de mí Vamos 60 de piedad Vale Nos llevamos un poco mejor Con el Papa Me ha rollido Entre Papa Alexander III Mientras todos mis vasallos Nos rodean En un silencio absoluto El Papa Da una sonrisa de ánimo Al bendecirme Y ponerme la corona real En la cabeza Mientras enrojezco Después me proclama Rey de Jerusalén Por la gracia de Dios Por fin soy rey de verdad Vale Ya estamos coronados Por el Papa Coración extravagante Tío por favor No mueras O sea No mueras No mueras Y esta tiene cáncer No mueras Por favor Es lo único que te pido No morir No mueras Tecnología Convertir a los caballeros hospitalarios Convertir a los caballeros hospitalarios En vasallos Es que no quiero a los hospitalarios Quiero a los del temple Joder Pero bueno Pero bueno A las malas Habrá que convertir a alguien Así que vamos a Hacerles vasallos Mi señor La orden de San Juan Los caballeros hospitalarios Está dispuesta A servirle En defensa De la cristiandad Y de la tierra santa Paz, Cristi A ver que pasa La muerte nos rodea Mi Primero Mi padre Mi abuelo Mientras paseas Por los pasillos vacíos Del castillo En tu fiel caballo De madera Llegas hasta tu regente Arthur Michael Tomando un poco de aire fresco En un balcón Dándote la espalda A la carga No, soy un buen chico Tío No vamos a atacar a este tío No, es que somos alegres Con la infección Tus servidores y clemencias Son legendarias Los caballeros templarios Te pedían a ellos En la guerra santa Queremos construir Un nuevo castillo En acre Un indio interesante Pero no es este momento Exactamente Que te follen Si La infección Te ha puesto en grave peligro Durante unos días Unos cojones Han sido varios meses Pero bueno El dolor y el mal olor Por fin han pasado Y tu herida parece limpia Me siento mejor Puedo que las grandes celebraciones Que rodearon mi corredación Terminan hace un tiempo Pero aún permanecen En el comercio Y las riquezas Que trajeron a Jerusalén Una consecuencia inesperada De mi generosidad Extraordinaria Ganamos 75 de oro Y Jerusalén consigue Comercio floreciente Hasta el 8 de diciembre De 1113 Con los efectos siguientes El riesgo de rebelión local Menos 1% Y modificación de puestos local Más 5% He aprendido Que si me propongo algo Generalmente lo consigo Nacidite estarudo Ah y nos volvemos ambiciosos Al final Porque nos hemos vuelto rivales Con este Si exactamente Nuestro tutor Nos va a odiar Nos va a odiar Un montón Pero un montón además A ver Que quieres Un matrimonio matrimonial Con este No Vale Quiero terminar este capítulo Lo ha llegado a la mayoría de edad ¿Vale? Eso es así Me da igual Un puto consejo Al menos los sellucidas Han perdido bastante poder Aunque Se han expandido aquí Al final Como podéis ver Solicitar Cruzada El líder de una religión Puede iniciar una cruzada Cuando se lo pidáis Sin embargo El simple hecho De pediros Que os dará piedad Podríamos pedírselo por esto No sabía que se lo podías pedir ¿Cuántas tiene? 19.000 tropas Nosotros 12.000 Vale Por eso significa Que ya se puede declarar cruzada Entonces vamos a esperar A ver qué pasa Como digo Quiero llegar primero A la mayoría de edad Y queda poco En realidad Así que vamos a ver Me gustaría casarme Con alguien fuerte Vamos a ver O si no Cortesana de Wilshire Antes estaba La duquesa de Tolosa Esta Nos podíamos haber Casado con ella Nos podíamos casar Con ella Que será Para tener una alianza Con el Sacro Imperio En un futuro Es una posibilidad Es que no quieren No quieren El enemigo es demasiado débil ¿Y qué? Joder Precisamente Porque es débil Habría que atacar ahora Y mi hermana Tiene cáncer Es muy importante Que nosotros no muramos ahora Lo he pasado mal Porque Sicilia Estaba ahí A la vuelta a la esquina A ver qué tal Acabamos A todo esto Le ha declarado Una guerra A este tío Que cada vez está más jodido Porque ha habido Una revuelta aquí De mil pasos de cojones Y simplemente está Por esto Bueno pues que se ocupe ella Ella sabrá Los fieles se preparan Para la guerra Nos llega un mensajero Con una carta del Vaticano Del mismísimo Vicario de Cristo Nos pide que preparemos A nuestros hombres Para luchar contra paganos infieles Restaurar el cristianismo En los lugares Del mundo donde se perdió El Papa quiere que enviamos A nuestros fieles cristianos Contra Finlandia La región está en manos Del hereje alto mandatario Oni de Carelia Y ya es hora de que regresa La cristiandad Si bien el Papa quiere invadir El hereje alto mandatario Oni de Carelia Un cristiano piadoso Podría convencer a todos De centrarse en otro objetivo De mayor valor para nosotros Vale Vamos a complementarnos En la cruzada Pero por supuesto Yo creo que deberíamos Cambiar Esto es lo que estábamos esperando En realidad Quiero dirigirla aquí Y creo que quiero dirigirlo Contra A ver A ver A mi no me importa Porque claro Si declaramos cruzada Aquí está la cosa Si declaramos cruzada Por Al Seljuk Lo suyo sería Quedarnos nosotros Los territorios Para tener Cuanto más territorio mejor La cosa está En que Eh Si Vamos a ver Si Si decidimos Quedarnos nosotros Todos los títulos No nos llevaremos Ni cofre de guerra Ni las reliquias Que se obtengan Vale Entonces Es algo a tener en cuenta A mi no me importa Porque al fin y al cabo Podemos hacer lo mismo Que hemos hecho aquí Podemos casarnos Vale Entonces De hecho Eso no es una mala posibilidad Lo podemos intentar De hecho A ver A quien podríamos seleccionar Como receptor Mi beneficiario Se quedará con todos mis títulos Vamos a ver Podemos casarnos Con alguna de estas Niñas Tan con esta Y si que querrían Casarse Vale Bien Eso está bien Entonces podemos cambiar ahora El objetivo Y pedir por ejemplo ¿Qué es lo que querríamos? Sultanato de Dailam El Seljuk Sultanato Sultanato de Anatolia Que sería todo esto La verdad es que Estaría bastante defendible También le podríamos Pedir el Sultanato De El Sultanato de Siria Lo que pasa es que Es menos territorio Pero está ahí al lado Y podemos unificarlo Eso en un futuro Y podemos protegernos Bastante bien Aunque Armenia O sea Armenia Anatolia también me mola Tío Anatolia es una región Bastante gorda Lo que pasa es que Está Dividida Podemos pedirlo por todo esto Es un buen cacho de tierra Bueno Yo creo Me lo voy a pensar ¿Vale? Me voy a pensar A ver Cual de estos nos conviene ¿Vale? Cambiar este de la cruzada Nos casamos con la receptora De la cruzada Y así nuestros hijos Heredarán el territorio ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este capítulo Siento mucho que hayáis tenido Que ver como Rajeaba de fuerte ¿Vale? Porque me ha tocado mucho Los cojones Como habéis podido comprobar Cómo se ha muerto Drogo Así Y hemos perdido otra vez Otro artefacto ¿Sabes? Es que no paramos Tío Cada vez que muere uno de estos La caga Pero bueno En fin chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Deusbult Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!